¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, como sabemos va a salir a subasta este exclusivo Citroën DS21 de Capotable creado por Chapron y bueno, como sabemos la compañía R.M. Sotheby's va a subastar este raro automóvil del que Chapron creó solamente 483 ejemplares en un evento en Estados Unidos, precisamente en el estado de Indiana, precisamente para el próximo día 2 de mayo y bueno, ¿qué les parece si íbamos a mencionar aquello? Bueno, pocos automóviles pueden presumir de tener el estilo de un Citroën DS con esa carrocería única con sus formas muy vanguardistas y su interior de categoría que lo convirtieron en uno de los automóviles más deseados en aquel entonces y todo un icono francés. Bueno, pero si además en ese formato escapotable ese efecto se multiplica aún más gracias al trabajo de un fabricante de vehículos industriales llamado Chapron se hizo posible esta elegante versión bueno, en total se llegaron a crear 1.365 unidades de este Citroën DS de Capotable aunque había una más exclusiva edición especial DS-21 con solamente 483 unidades de las cuales se encontraba este modelo de 1966 que muy pronto se va a subastar el próximo día 2 de mayo por parte de R.M. Sotheby's en Elkhart Indiana bueno, inicialmente este modelo se presentó en el año 1958 sin embargo durante un tiempo Citroën no estuvo muy por la labor de dejarles chasis a partir de los cuales Chapron podría construir estos DS descapotables así que se tuvieron que apañar comprando y desmontando los autos ellos mismos finalmente Citroën permitió que el carrocero pudiera construir estos modelos completamente de fábrica bueno, este modelo en concreto destaca por su pintura Vert Forêt uno de los 15 colores originales descapotables junto a una tapicería hecha con cuero negro también en parte original ofrecido entre otras variadas dos alternativas desde su fabricación este modelo vivió con su comprador original hasta 1990 momento en que pasó a manos de un coleccionista suizo ya en 2008 a un comprador holandés de hecho no es, esta no es la primera vez que la famosa casa de subastas vende este modelo ya a principios del año 1013 el DS-21 se vendió por unos 170 mil dólares es algo así como 150 millones de pesos chilenos un precio que a pesar de su antigüedad muestra que sigue siendo un objeto muy codiciado ahora vuelve al mercado como parte de la norma impresionante Elkhar Collection compuesta por más de 230 automóviles, 30 motocicletas, camiones, remolques y otros objetos especiales relacionados con el mundo del motor y con esto me despido, adiós, camin fuera, chao